Monedas en el mundo es muy antigua, según los registros datan de cientos de años antes de Cristo. Pero antes de las monedas, los bienes o servicios, se los adquiría a través del trueque, que consistía en cambiar una cosa que se tenía, por otra que se necesitaba. Para el intercambio comercial, las sociedades nativas de América utilizaron protomonedas. Por ejemplo, 20 pepas de cacao valían por un conejo. Y así se comercializaba con plumas, achuelas de cobre, hojas de coca, conchas póndilus y otros productos de valor que satisfacían las necesidades cotidianas de la época. Con la llegada de los españoles a América, se establece el uso de monedas con similares características a las que circulaban en España. Se dispuso la creación de casas de fundición ubicadas cerca de las minas en América Latina. Estas monedas eran grabadas con un sello real o la cruz. Y se las adquirió con el pago de un impuesto conocido como el quinto real. En esta sala de la época colonial del Museo Numismático del Banco Central, se evidencia el proceso de transformación de la moneda, así como sus características y variaciones ocurridas en tres siglos, durante el reinado de cada monarca español. Fernando VII, por la gracia de Dios y la constitución. De alguna manera, los historiadores contextualizan a esta moneda como una de las primeras monedas de nuestro contexto, del quiteño, de la real audiencia, ecuatoriano, se podría decir también, ¿no es cierto? Porque recordemos que Pasto, Popayán, Cali, Buga, Chapachisca y Huachicona fueron, de alguna forma, el contexto de la presidencia de Quito, de la audiencia de Quito. A raíz de las luchas por la independencia, el libertador Simón Bolívar, resolvió instalar una casa de amonedación en Quito, muy parecida a esta representación o diorama lúdico, que muestra el proceso de fabricación de las monedas y los trabajos forzados en metal, iniciados en 1832, que dieron lugar a las primeras monedas acuñadas en oro y plata del Ecuador. Con el primer escudo del país, representado por el sol y dos cerros. Impresas aquí, en esta prensa que perteneció a la Casa de la Moneda de Quito, que sirvió para sellar los discos de metal hasta 1863. Es una pieza única que aún se conserva. A raíz de aquella época y tras el auge cacautero, surgen los bancos privados, quienes a partir de 1872, tomaron a su cargo la introducción y emisión de monedas y billetes de considerables cantidades. En 1884, nace el Sucre, como unidad monetaria de la República del Ecuador. Sin embargo, alrededor de 1920, los bancos privados reflejaron un caos en el proceso económico, cuya emisión de billetes se la hacía sin mayor respaldo. Desaparece la Casa de Quito. Quienes cobrarán protagonismo serán esos bancos particulares, surgidos sobre todo de la comercialización del cacao, de la pepa de oro. Surgen cantidades importantes de bancos. Las antiguas casas comercializadoras de la pepa de oro se convierten en bancos particulares. Casa de Manuel Antonio de Luzárraga, Banco Particular de Manuel Antonio de Luzárraga, Casa de Planas Pérez de Ovarrio, Banco de Planas Pérez. Es así que esta crisis, unida a otras, como la baja de los precios del cacao y los efectos de la posguerra mundial de 1914, dieron lugar a que surja un ente regulador y emisor. En 1927 se crea el Banco Central del Ecuador, que regentó el esquema económico ecuatoriano hasta el año 2000. Fueron 116 años de vida del sucre como moneda ecuatoriana. En este lapso los cambios fueron múltiples. Las primeras monedas de oro y plata fenecieron al superar su valor, para dar paso a las de cobre, níquel y acero. El tamaño y sus presentaciones también variaron con el tiempo, al igual que la de los billetes. Pero la crisis económica de los años 80, tras el auge petrolero, trajo consigo la devaluación del sucre que, unida a la inflación, hicieron que las monedas y billetes de baja fracción y denominación perdieran poder de conversión y así muchas desaparecieron de circulación. Pero fue la crisis bancaria de 1999 una de las causas para la desaparición física del sucre como moneda ecuatoriana. En su lugar se adoptó el dólar con signos y señales propios de una realidad ajena a la nuestra.